Bueno, la sociedad junto con el pueblo en su conjunto, bueno, está reconociendo el esfuerzo que está haciendo el señor gobernador por aplicar política pública que sin duda alguna pronto habrán de dar resultados, ¿no? Que lo que la gente demandó en su momento y que ya como gobierno creo que se están constituyendo para que se puedan hacer realidad. Aquí el factor de unidad es Tabasco y Paraíso está sumado con todo para lograr. El hombre ha estado trabajando, se está organizando, si se dan cuenta ustedes ha estado mucho metido en lo que son los acuerdos. Los acuerdos es la siembra que nos va a dar los resultados en todos los municipios, principalmente en el estado de Tabasco. Yo siento que se han dado pasos seguros, pasos importantes, pero sobre todo pasos fructíferos para que a Tabasco le vaya bien estos seis años y que no tan solo sean seis años, sino que sea una gran era de varias décadas para que Tabasco tenga un piso firme para poder crecer. Del estado, bueno, yo creo que entre todo ahorita es la reforma en todas las direcciones. Una reforma que no se había visto, algo que educativo como en mi municipio yo lo resentí, sino que es salud, ha cambiado muchísimo, hoy la seguridad también. Entonces yo creo que ha aportado un poquito en cada rubro. No se ha dado el avance porque eran demasiado los problemas que había en todo el estado, pero sí, te puedo decir que en la parte que es Emiliano Zapata, con la mano de Arturo Núñez, hemos logrado muchas cosas que se habían tratado de no hacer los años pasados. Gracias.